Rápidamente en Hypersandbox y hoy estaremos viendo, porque justo ahora el juego se acaba de actualizar a la versión 0.4.3 Así que bueno, veamos, bueno yo les puedo demostrar rápidamente ya que son los 56 jugadores que lo han actualizado hasta ahora Y bien, no sé, vamos a entrar a un server con muchas cosas, a ver, muchos jugadores, bien, mod, vamos a ver Y vamos a ver si se arregló el bug, lo más probable es que haya sido ese, porque lo reportaron muchas, muchas veces Y bueno, aparte yo creo que el creador lo juega mucho y seguramente ha entrado un server con mucha gente Pero bueno, veamos si se arregló el bug, me sacaron del juego, pero bueno ya está, espero que ese que estuviera ahí fuera Coca-Cola O no sé, Deluxe, así que bueno, chau gente, chau, chau, chau Deja de hacer sonido por favor, estoy grabando